Cientos de personas fueron detenidas el miércoles en toda Rusia mientras protestaban contra las últimas medidas del presidente Vladimir Putin. En un discurso a la nación, el mandatario decretó una movilización parcial de los reservistas rusos para la ofensiva en Ucrania y aseguró que estaba dispuesto a utilizar todos los medios de su arsenal contra Occidente. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, agregó que el país movilizaría inicialmente a unos 300.000 reservistas. Pero un total de 25 millones de rusos son movilizables para unirse a las filas del ejército en el este y el sur de Ucrania. El anuncio provocó el miércoles una estampida en los sitios web de las compañías aéreas para intentar salir de Rusia lo antes posible. Según el sitio Avias Sales, muy popular en Rusia, los billetes para vuelos directos a los destinos más cercanos como Armenia, Georgia, Azerbaiyano o Kazajistán están agotados para el miércoles. En dirección a Estambul, con Tarki Shirlines, una de las principales rutas de salida del país en avión desde las sanciones occidentales, todos los vuelos están completos hasta el sábado. Los precios de los boletos de avión nacionales hasta ciudades cercanas a las fronteras se dispararon en algunos casos a 10 veces su valor normal.